Bueno, antes de nada, perdónenme por la iluminación que ya es de noche y ya es muy tarde y también estoy editando y ya está la parte final. Bueno, más que nada quiero decir una cosa. Muchas gracias a todos por el apoyo que me están dando. La verdad, de un día para otro el apoyo ha sido muy bestial. Esta última semana ha sido un apoyo muy bueno. Muchas gracias a todos ustedes por lo que están viendo este canal. La verdad me han dado muchos comentarios muy positivos a mi video, le han dado muchos likes, se han suscrito mucha gente. Y en serio, le quiero decir muchas gracias. Pues sí, es la hora que voy a traer lo que es un teclado mecánico calidad-precio con un combo de su propio mouse y la verdad es con una calidad impresionante. El precio es totalmente bajísimo, o sea, bajísimo. Con decirle que lo que cuesta este mouse Logitech es mucho mayor de lo que es este combo. Impresionante, ¿no? Este mouse con este teclado mecánico, o sea, literalmente el precio impresionante. Pero teniendo algo en cuenta, por algo también este teclado y este mouse, que es un combo, es algo barato. O sea, claramente tiene sus pros y sus contras. El mouse tiene un sensor que es reconocido y no es totalmente genérico. Digo totalmente genérico por el hecho que no es un Pixar, no es un giro, no es nada de ese estilo. No se preocupen, antes de nada les quiero decir algo. Futuramente voy a realizar un video dismintiendo mitos o diciendo curiosidades sobre los mouse, sobre los mouse gamer principalmente. Porque hay cosas que no son ciertas, que se dicen en la comunidad y cosas que hay que recalcar para que todos aprendan del mismo. Si desean que realice este video, por favor regálame un fuerte like que no estaría nada más. Y además me apoyaría en lo que es todos esos proyectos. Muchas gracias y sigamos. Y si, me están viendo con la misma ropa del video anterior por el hecho de que pues estoy descargando el video de Fortnite. O sea, estoy descargando Fortnite y la verdad se está demorando mucho de descargar. Si necesito pues optimizar mi tiempo porque la verdad ando muy ocupado y más que ya entré a la universidad. Y la verdad pues tiempo me queda poco, entonces quiero aprovecharlo lo más posible. Siendo así, empecemos con esta review. Bueno, antes de empezar quiero contarle una cosa. Simplemente lo quiero decir que ya he vivido la experiencia de dos teclados mecánicos diferentes. En el cual uno ha sido blue y el otro ha sido black. La diferencia principal entre estos dos es que el blue es el más conocido de todos. Sí, y este es el típico que tiene su tecla de click. Que al tocarla o al pulsarla suena su click característico. Y la verdad, esto aunque al comienzo sea totalmente excitante. La verdad a futuro se vuelve cansón, se vuelve mamón. Ya sea para ti o la persona que está en alto alrededor por el sonido del click, 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 click. Y la verdad, eso molesta mucho. Y en la parte del black es totalmente silencioso. Pero la verdad es unas teclas muy pesadas. Tú le hundes un botón y tienes que hacer mucha fuerza de lo normal lo que es un teclado. Y eso cansa bastante. Y para empezar, los dedos no es que tengan mucha fuerza. Y bueno, lo que les voy a mostrar en este teclado, en este clip. Va a tener la fusión de las dos cosas positivas de estos teclados. O sea, la suavidad y la precisión de un blue. Y el silencio que maneja un black. La verdad, lo mejor posible. Y les recuerdo, es un teclado mecánico. Es uno de los mejores teclados que se puede llegar a tener. Siendo así, comencemos. Aquí tengo el teclado que tiene la combinación que a mí me encantaría tener. Y tú dirás, oye, pero ese teclado no es tuyo. Pues no, el teclado no es mío. El teclado es prestado. ¿Y saben por quién? Sí, por Loica Store. Esta microempresa que me está colaborando, prestándome producto. ¿Y saben qué es lo mejor? Actualmente está realizando un sorteo de unos auriculares y 14. Sí, uno de los auriculares con más visitas que tiene mi canal. Y además, le quiero decir, este sorteo simplemente es nacional. Siendo así, empecemos con los requisitos para que participen en el mismo. Bienvenidos a Loica Store. Requisitos para participar en el sorteo. Primero, seguir a Loica Store en Instagram. Segundo, etiquetar a dos amigos en los comentarios de esta publicación. No se permiten etiquetar perfiles comerciales ni ninguna figura pública. Tercero, darle like a la publicación. Todos los requisitos son obligatorios, sin excepciones. Serán descartados los que no cumplan algún requisito. Y todo es gracias a la página que realiza los filtros del sorteo. Le deseo mucha suerte a todos. Y este sorteo finalizará el 15 de septiembre del 2020. El 16 de septiembre se realizará un directo para demostrar quién es el ganador. Le deseo mucha suerte a todos. Y hasta la próxima. Pero bueno, gracias a yo que me están dando la confianza y me están prestando este teclado para realizarle una revisión, una prueba, un unboxing. Y también puedes hablar mis puntos claves, mi punto de opinión. Hablar con plena sinceridad. La verdad. Entonces, todo esto es gracias a Loica Store, que su link de su Instagram lo voy a dejar en la descripción y en los comentarios para que lo visiten. Y le digan, oigan, muchas gracias por prestarles los productos a mis terreros o a David, como prefieran decirles a ellos. Porque la verdad, gracias a ellos por realizar estos videos más seguidos y la verdad, traerles cosas a ustedes. Siendo así, empecemos. Y la verdad, sí, es el precio más barato que he podido encontrar en el mercado. Un teclado mecánico con un mouse, con un sensor. ¡Buenísimo! Entonces, siendo así, empecemos con la revisión y su unboxing. ¿Ok? 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 Ahora sí, déjenme compongo mi teclado que tengo acá. ¡Qué tristeza! Este mouse no se va a comparar absolutamente nada con este otro. O sea, realmente tiene muchas diferencias. Este tiene un muy buen sensor a comparación de este que no es tan profesional como este. Pero la verdad, este no ha tenido quejas y ha sido muy bueno por lo que es en la comunidad gamer. ¿Y qué marca son? Es de la marca Habit. Es una marca no tan reconocida, pero es una marca muy bien hablada. Ok, vamos a empezar con el unboxing de estos periféricos. Empecemos con lo más sencillo y menos esperado. Lo que es el mouse. ¡Ey! No es lo menos importante. Este es el periférico que más afecta en la jugabilidad. Bueno, empecemos con el mouse. Aquí podemos ver que la caja es totalmente minimalista. Tiene una tapa que es simplemente blanca, se desliza y se saca. Se abre la caja y para empezar lo primero que ves es que te están agradeciendo por comprar su marca. Bueno, al sacarlo vamos a ver que el mouse es totalmente estético, minimalista, de color negro mate y de color rojo en las líneas. La verdad, muy bonito. A mi hermano apenas lo vio directamente dijo que era la verga. Lo más importante aquí es su sensor. Este es el abago 50-50. Es un sensor que buscando en foros, la verdad, no habla nada mal. Dicen que es un buen sensor y es óptimo para lo que es el juego. Muy bueno. Este tiene 6 botones. Aquí vamos a poder encontrar los botones laterales y también el botón del DPI. El DPI ya está programado. Hundiendo el botón en el centro, vamos a configurar el DPI. Va de 400 en 400, empieza desde 800 y termina en 2800 DPI. Cada vez que va cambiando el DPI, va a cambiar de un color. La verdad, aquí podemos encontrar que el cable de este mouse es enmayado. Siéndole sincero, se siente igual que el del Logitech. ¡Qué premium! Bueno, pasemos por lo más esperado, el teclado mecánico. Y podemos ver que reporta hasta 500 Hz, o sea, es muy bueno. La verdad, un mouse profesional como este son 1000 Hz, pero esto no significa que sea algo malo. Cable de 1.8 metros y compatible con prácticamente todo el sistema operativo no tan antiguo. No, mentira, hasta los antiguos Windows 2000, MXP, Vista. La verdad, muy bueno. Mac y Linux, o sea, es compatible con toda la explica Play. No tiene aplicación ni software. Bueno, aquí está el plato fuerte, lo que es el teclado mecánico. Sí, como les comenté al comienzo, este tiene la sensibilidad muy buena como unas teclas Blue y el silencio de unas teclas Black. La verdad, muy buena la combinación. Aquí podemos ver su caja, es totalmente negra. Aquí podemos ver que es de Javi, y la verdad, algo que me hubiera gustado de esta caja es que se abriera, pues, de frente. Pero bueno, no importa, la caja es algo que solamente vas a ver una vez después de que lo desempaques. Realmente me parece un teclado muy bonito, de aluminio y de plástico, claramente. Como podemos ver, aquí le faltan lo que es las teclas numéricas. Es un teclado recortado. La verdad, esto es muy bueno a la hora de jugar, por el hecho de que no te estás turbando con el mouse. Bueno, antes de nada, quiero decir que este teclado es retroiluminado, pero una retroiluminación fija. O sea que los colores no se los vamos a poder cambiar, pero eso sí, tiene varios efectos de iluminación para que puedas disfrutar esto mismo. Pero les voy a decir desde ahora, los colores simplemente es estético. E igualmente, este es un teclado barato. En algún lado tuvieron que haber reducido el precio, y fue en el RGB. Pero no importa, tiene iluminación y eso es bueno para las noches. Y repito, eso es algo totalmente estético. Cuando tú vas a jugar, no vas a ver el teclado, vas a ver esa la pantalla. Bueno, vamos a quitar lo que es una tecla. Y vamos a ver qué tecla es. Podemos ver que es una tecla tipo red. Sí, una de las mejores combinaciones y más aconsejadas, por el hecho de que la suavidad, el silencio y la precisión son muy buenas. Es una de las mejores cosas que se pudieron haber quedado para el gaming. La verdad, totalmente recomendable. Ahora sí, vamos a ver qué tan bien suena. Bueno, y ahora lo más importante. Vamos a hacer un gameplay o un video rapidito para ver qué tan bien nos sentimos o qué tan cómodo es utilizar este teclado y este mouse. Y qué tan bien se sienta al jugar. De un buen sensor, que se mueve como yo me quiero mover o eso. Pero voy diciéndolo desde ahora. Va a ser la primera vez que voy a jugar con este mouse y este teclado. O sea, no voy a jugar como normalmente juego. Y otra cosa más. Llevo bastante tiempo sin jugar. Literalmente voy a estar manquísimo en lo que es Fortnite. Pero igualmente, vamos a ver qué tan bien me siento yo aquí. Ahora sí, empecemos con el gameplay. Ahora sí, es solitario y creo que empecé a grabación. Sí, a jugar. Cancelar. Y también se está grabando aquí la cámara. También, ¿verdad? Sí. Ojo, ok. Voy a ver si de pronto voy a realizar unos videos utilizando un ASMR de lo que son los teclados mecánicos. El teclado red, el teclado black y el teclado blue que lo tengo por ahí guardado. Y podríamos hacer una comparación de qué tal suena cada uno. La diferencia de sonido entre cada uno. Y saber cuál es el sonido que más les gusta. Si se preguntan con qué estoy jugando, estoy jugando con mi gráfica GT 1030. Que ya le hice el video. El video anterior hablé sobre esta gráfica en la nueva temporada de Fortnite. Que se ve totalmente impresionante. Y la verdad sacó unos resultados totalmente únicos. Con decirle que llegué a tocar los 200 FPS en este juego. Y me quedé boom, como así. Siento que sí responde. Miren que no se detiene las tiradas. Se ve normal. Se juega. Bueno, vamos a ver si le llego a disparar. Ah, no. Pero con esta arma no le llegó a disparar a nada. Ok, bueno, no importa. Vamos a ver qué tal nos va. Les recuerdo que llevo mucho tiempo sin jugar. ¿Qué, qué, qué, qué? Me están atacando desde por allá lejos. Uy, qué descarado. Teclado y mouse sí responden muy bien. La verdad, no me quejo. Para iniciar con el mouse está... O sea, el teclado literalmente te lo puedes quedar. Porque el teclado no es algo que afecta en los juegos. Pero para iniciar con este mouse está muy bien. Iniciar en el mundo gaming está muy bien. La verdad, no siento problemas con el mismo. Y no sé. Siento que es totalmente cómodo. No me está dando fallos. Si golpeo, da la respuesta inmediata. Bueno, no sé. La verdad siento que es muy bueno. No me quejo. Totalmente bueno. El malo soy yo. Literalmente el malo soy yo. Pero el mouse es bueno. El malo soy yo. Bueno, más que nada, perdónenme. Porque la verdad no mostré mucho del gameplay. La verdad son muy malos. Son muy malos. Pero igualmente le quiero decir desde ahora que... Este mouse y este ratón fueron muy buenos. Realmente pasaron la prueba. Por decirlo de una manera. Se sienten muy buenos. Se sienten una calidad aceptable. Más que nada del teclado. Por el hecho de que es un teclado mecánico. Y eso nadie lo puede negar. Y sí, son outemo. Pero son outemo red. La verdad, la sensación es muy buena. Por el precio que está. Es un precio muy cómodo para todo el mundo. Que quiera tener un teclado mecánico. Con un mouse gamer. Con un sensor prácticamente bueno. Y que sea eficiente para este tipo de trabajos. Lo que es jugar de forma casual. Voy diciendo desde ahora. De forma casual. Más que nada lo digo porque si tú vas a ser. No sé. Un competitivo profesional. Este mouse no te conviene. Este teclado no importa. El teclado es lo de menos a la hora de jugar. Pero nunca está de mal tener un teclado mecánico. Porque la verdad. La sensación es diferente. Pero les voy diciendo desde ahora. Este mouse. El OITES G502. Aproximadamente está valiendo 3 veces. Lo que vale este kit que le mostré. Si, este kit lo pueden estar consiguiendo ustedes. Aproximadamente a unos 50 dólares. Con mouse y teclado. Más de 50 dólares aproximadamente. Y la verdad. Es un precio excelente. Y estoy hablando en Colombia claramente. Que son unos. Creo que eran 200 mil pesos. 190 mil pesos. Más o menos. Pero igualmente. Espero que este video te haya gustado. Y que por favor me regales un fuerte like. Y que te suscribas. Si tienes alguna duda sobre este teclado. Y este mouse. Por favor. Déjamelo en la caja de la descripción. Porque claramente te voy a leer. Y te voy a responder lo antes posible. Siendo así. Hasta la próxima.